Esta canción es por si hay alguien por ahí que te gusta Quien sabe, te la puedes hasta dedicar Así que, suena así Me gustas mucho y no es solo atracción Con deseos de besar Y volar A ese mundo donde tú sueles estar Y soñar Que tus manos frías yo puedo tocar Y decirte Me gustas Hoy pensé en ti de nuevo, maldición En tus ojos de grisa Me gustas mucho y no es solo atracción Estás tan cerca y no me puedo acercar Y dañé Un beso robarte Y rozar Tu piel no importa de casualidad Y decirte Me gustas Tu piel no es solo atracción Esa que me hace divanar Y decirte Me gustas Me gustas Me gustas Bueno, espero que te haya gustado Y si es así Compártela porfa Que tengas un buen día Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo